En el tenis de campo a algunos niños no solamente les tocó jugar, sino que les tocó hacer de jueces, voltear el marcador cada vez que anotaban un punto. Los pequeños que llegaron al baby tenis de campo se encontraron con una sorpresa. Sí, yo pensaba que había acá y juez, pero al final me encontré con la sorpresa de que no había y nos tocó contar a nosotros. La idea es que ellos lleven el sistema de juego, el conteo, entonces todo eso se hace en el entrenamiento. Ya cuando están en competencia ellos deben de solucionar los problemas en la cancha. Una tarea que no resultó nada fácil. Uno se enrea porque uno se enrea con los puntos, quién saca y los cambios de lado. Sí es un aprendizaje más porque en realidad cuando estamos entrenando nosotros le vamos corrigiendo o paramos el partido. Pero ya cuando están en la cancha o en la competencia se vuelve un poquito complicado porque la ansiedad no los deja llevar el conteo y se desconcentran un poco. Y después de esta experiencia... Yo voy a hacer tenisa profesional porque ser juez es muy enredado, uno contar si juega o si juega buena. Un centenar de pequeños participaron en la segunda versión del baby tenis de campo que se cumplió en las instalaciones de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Aunque jugar y arbitrar no resultó muy divertido para algunos.